Hola a todos, a todas, a todos los seguidores de mi blog, a todos mis fans de Facebook, a los jugadores y jugadoras que estéis en mi grupo único y exclusivo de Facebook, Gana Grandes Títulos con Confianza y Diversión. Os quiero mandar, como he prometido, una herramienta mental de aplicación rápida para que puedas tener tu cambio. Siempre bajo el lema, ya sabes, entrena tu mente, desarrolla tu juego, gana más partidos. El moto, o como si dijásemos, el mantra es no limits. Escribe tu historia, vea por tu sueño, escribe tu historia en tenis, escribe historia en el tenis y para eso te quiero ofrecer con regularidad herramientas mentales de aplicación rápida para que tengas tu cambio, para que subas tu tenis a un nuevo nivel de éxitos. Y hoy acabo de venir, como habéis visto, todavía con chaqueta, pero he dicho, no puedo terminar el día sin mandaros la herramienta. Vengo ahora de hacer coaching y quiero mandaros esta herramienta que es súper efectiva. Pues una cosa que no funciona mentalmente en el tenis es tener mentalidad de víctima. Yo lo que llamo es mentalidad de pato. El pato es el que siempre tiene un pero, pero es que esto no funcionó, pero fue culpa de esto, es que el tiempo, es que las zapatillas, es que el contrario, es que mi entrenamiento, es que yo... Siempre tienes un pero, eres víctima de circunstancias. A mí me encanta la frase que dice, o tienes resultados o tienes excusas. La mentalidad de víctima o victimismo es tener excusas, buscar razones por las que algo no ha funcionado. Y entonces esa mentalidad de pato, porque siempre está cuá, 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 que lo que es mentalidad de pato y mentalidad de águila os lo explicaré en otro vídeo, pero quedaros con que cuando te sientes víctima es que no te hace responsable de los resultados que estás teniendo, sino que echas balones afuera y dices, no, porque fue por esto, fue por lo otro. Y eso no te deja avanzar. Es muy importante mentalmente que te quites esa mentalidad de victimismo. ¿Y en qué notas que tienes una mentalidad de víctima o que estás en alergia de victimismo? Porque tienes muchos tengo que, debería de, o no tengo que, o no debería de, o cosas que sí tengo en inglés, must, o en alemán, must, ich muss das machen. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es como una obligación, como algo que te lleva y tú te sientes víctima de tu vida, de tus circunstancias. Es muy importante para hacer un cambio, primero ser consciente de cuándo pienso de una manera con excusas, con victimismos, para poder ser consciente de cuándo lo haces y cambiarlo. Entonces os traigo aquí una herramienta de aplicación rápida que veis aquí en mi mano. Es una goma, la podéis elegir como queráis, pero simplemente una gomita que te pones en la muñeca. Y cada vez que tengas un pensamiento de víctima, y lo puedes utilizar para todo tipo de pensamientos negativos, pero en este caso estoy poniendo el ejemplo de víctima. Bueno, yo ahora no puedo tirar con el dedo, pero lo tiro, haces así y tiras de ella, de forma que te dé, y te dices, ah, pensé, tuve este pensamiento que es disfuncional. Así que ya sabes, nada más que es ponerte una gomita en la muñeca y cada vez que tengas un pensamiento disfuncional que no te gusta y que quieres cambiar, sobre todo en sentido de que eres víctima de algo o de alguien, tiras de tu gomita y te das un golpecito con la gomita y ahí te das cuenta. Y dices, ajá, y simplemente el hecho de proponerte tirar de la gomita te hace darte mucha cuenta de lo que estás pensando y cómo son tu patrón de pensamientos, y eso es lo que queremos cambiar luego en el entrenamiento mental. Así que hasta aquí esta herramienta de aplicación rápida, como veis, es guay. Yo también la aprendí en un seminario de comunicación que hice para quitarme también los pensamientos que eran disfuncionales, de víctima, negativos, de pato, cuan, cuan, cuan. Así que este es el siguiente paso que te ofrezco para que des tu cambio y subas tu tenis a un nuevo nivel de éxitos, que cumplas tus sueños siempre, ya sabes, con Si se puede, No Limits. Conmigo encontrarás la manera de ganar más partidos, de ganar grandes títulos y hacerlo con diversión y con más confianza y seguridad en ti mismo o en ti misma. Chao, hasta la próxima, un abrazo. Ah, y si estáis en el grupo, os invito, los que no estáis en el grupo, os invito a que entréis en el grupo y los que estáis en el grupo, os invito a mirar todo lo que hay, todas las herramientas, todos los tips mentales, todos los videomensajes para que los puedas, que puedas aprovechar de ellos. Así que un abrazo, chao, hasta la próxima.